Hoy estamos llegando al Febi a ver qué tal está la feria vegana. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te pones en esa cola, a lo mejor echas una o dos horas mínimo. Ahí fue donde hubo una transición. La alimentación que tengo hoy en día no fue de golpe, sino poco a poco. Entonces empecé con el desayuno y con los picoteos. Empecé a comer mucha más cantidad de fruta. Y luego, a mí ya que iba pasando el tiempo, pues las comidas principales. A todo esto, para no volver a caer en el hábito del tabaquismo, había una carrera que se celebraba aquí en Vigo, que era Montes de Vigo, un trail de 19 kilómetros con un desnivel positivo de 1000 metros. Seguramente la mayoría de vosotros no sabéis lo que significa eso, yo tampoco lo sabía. Yo simplemente dije, vaya, un trail, esto debe ser un cross, yo me voy al monte, yo voy a correr, y eso me va a mantener viva para no volver a caer en la nicotina. Así que nada, empecé a entrenar por el Paseo Lagares, que muchos de aquí lo conocéis, es totalmente llano. Cuando me presenté a la carrera Montes de Vigo, que salía desde mi pueblo, en Coruso, veía gente toda equipada con tenis, con tacos, con bastones, con chalecos de hidratación, que son unos chalecos que se ponen con unas botellas de agua para atletarse durante la carrera, y yo solo sé que veía de un lado a otro y decía, joder, qué flipados están. En esta moda de running hace mucho daño. No, pero cuando llegué al primer cortajuegos que había que subir me di cuenta que era flipada era yo, que llevaba unas zapatillas de asfalto, con las cuales patinaba, que no llevaba nada encima. Bueno, un reloj que me marcaba el tiempo, el típico cronómetro, el de toda la vida. Y nada, acabé la carrera, acabé primera, muy contenta, pero muy dolorida, una semana sin moverme. De hecho, las escaleras las tenía que bajar de espaldas, porque no podía, no había otra forma. Me sentaba para ver la televisión, y como no hubiese cogido el mando, pues para cambiar los anuncios me los comía todos, porque pasaba de levantarme para coger el mando, porque todo era dolor. Bueno, la historia es que yo cogí y dije, esto es para la gente que desayuna pegamento, porque esto es de locos, yo lo paso muy mal, yo no voy a volver a correr. Y entonces, fui a un gimnasio, y hacía otro tipo de actividades, bici, elíptica, y continuaba con mi alimentación. ¿Qué ocurrió? Que tengo unos amigos que son unos pesados, y me llamaban continuamente, vente a entrenar con nosotros, vente a entrenar con nosotros. Y hasta un día, cinco meses después, que decidí ir a entrenar con ellos. Por el monte, claro, todo esto era por el monte. Habíamos quedado a las seis y media en la iglesia de Coruso, pues para ir a entrenar por el monte de Coruso y subir hasta el alto de Chanderito. Y así poder ver el avanecer desde el alto de Chanderito. Pues nada, llego allí, me dejaron un frontal, que es una luz que nos ponemos aquí de la frente, para poder correr y a la vez ver. Y ahí la cosa cambió, ahí cambió mi chis, ¿no? Yo iba corriendo, iba escuchando mi respiración, iba escuchando el crujir de las remas cuando yo iba subiendo. El silencio. Y eso me cautivó. Y cuando llegué al alto de Chanderito y pude observar toda la ciudad de Vigo como amanecía, allí, vamos, me cautivó. Allí fue cuando yo dije, esto es lo mío. Es colección total, me siento bien, mi cuerpo se agrega endorfinas, es la hormona de la felicidad. Estoy todo el día happy y aún encima orgullosa de hacer deporte. Y aún encima puedo comer algo más, porque he quemado más. Porque que lo sepáis, me encanta comer. Y a todo esto, ahí, y esto ya es algo personal, ahí conocí a quienes son mi marido. Fijaos, a las 6 y media de la mañana, a medio del monte, ¿eh? No hace falta ir por ahí de marchar, chunga chunga. Y nada, mi marido es vegetariano, bueno, era vegetariano entonces. 20 años yo llegaba de alimentación vegetariana. Y bueno, yo ya comía muy poca carne, comía un poquito más pescado que carne, pero ahí fue la transición, ¿no? Es decir, en casa ya no se comía, o sea, no comía carne ni pescado ni solo huevos. Entonces, yo tampoco, porque en mi casa hay una norma y se hace una sola comida. No vamos a hacer 40 comidas para todos los que hay. Y ahí empezó todo. Empecé a entrenar, ahí empecé yo a tener, bueno, pues... ес de tu salituras, acá les va a tener todos los que me gustan. Ciencias de tu salituras o sobrec todas las que me gustan los que me gustan. Ciencias de tu salituras o sobrecálida a tu salituras, en la tiendas de tu salituras, ya no me gustan los que me gustan los que me gustan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.